Especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del matel No hay más olas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor puedo cuidar Aunque todos puedan escondernos Todos yo condenar la mano Juntos hay aún peor potencia Tú opinas que aquello no está bien Todos yo condenar la mano Juntos hay aún peor potencia No hay más olas sin nada que perder 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 No hay más olas sin nada que perder